Si ve, lo asustó. Me encantaría desaparecer de la realidad y volver a aparecer contigo en una isla desierta. Creo que se te subieron a la cabeza un poco los vinos. Ah, 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 estoy sobria. Claro que podría aceptar otra copita. Yo creo que voy a tener que dejarte en tu casa, ma. Oiga, nos está sacando el cuerpo, es muy evidente. Yo no quiero ir a mi casa. Yo me quiero quedar aquí porque necesito amor. Sí, me vas a matar, pero es que tengo un compromiso. Lo sabía. ¿Y qué compromiso puede ser más importante que quedarte conmigo? Es que tengo una reunión muy importante con unos clientes peruanos. Ah, perfecto. Yo te acompaño. Ah, perfecto. Te creía lo que quisiste, yo fui, fui tu cura, fui tu remedio Como una pluma en el viento, flotaba según tu aliento Según tu respiración, daba mi vida por ti Y eso me hacía feliz, porque todo lo que te daba era verdadero amor Ingenuidad no era aquello que llera, todo aquello que hiciste y dijiste Ingenuidad no era que tú mintieras tanto porque a la vuelta perdiste Ingenuidad no era que yo te amara y que te diera mi vida y sin medida Ingenuidad no era que tú pensaras que con falsas promesas me quedaría Claro que sí, por mí no hay ningún problema Y a qué horas me recoge Y en dónde nos vamos a quedar, en Girardot Ay, qué rico Y hay piscina Pero se levantó la bata la señorita Melanie, ¿no? Ustedes le han dado muchas alas Bueno, pero la tienen que dejar en paz Mire, lo que ella haga o deje de hacer con su vida es problema de ella En últimas es la única que paga riendo en esta casa Tiene razón Y es la única que ayuda en los oficios Ay, ya cállese, ya Los dos olitos son ricos Bueno, entonces voy a listar mi maleta y la tanguita Un besito Chao, papito Melanie, ¿usted para dónde va? Voy a listar la maleta Juan David me invitó a una finca que tiene en Girardot No, señora, usted no va para ninguna parte Ah, no, ¿y cómo? ¿Por qué no? Porque lo digo yo Ay, mijitico, ¿qué tal ni más faltaba? Yo tener que pedirle permiso a usted ¡Ja! Voy a listar mi maleta, permiso No, Melanie Melanie, a la una Ay, ya, deje de ser tan ridículo, Martín ¿Usted todavía cree que tiene chance con esa niña? ¡Ya basta! Esto es mucho tonto Abuela, ¿no le parece que fue un poco dura con él? Sí, vaya, consuélelo A ver si sigue llorando Bueno, 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 cambiemos de tema ¿No le parece raro que el abuelo no haya llegado? Ya se acerca la hora del golpe y no está acá Raro ¿Sí, no? Oye, mijo ¿Pero no le parece que se respira mucha paz en esta casa cuando él no está? ¿Qué pasó? ¿Qué averiguaste? Pues los médicos no me quisieron decir nada Pero una enfermera me dijo que Verónica esté inconsciente Y que le van a hacer un escáner de otros exámenes ¿Pero es grave? Pues normal no es Pues yo creo que deberíamos llamar a Sergio, ¿no crees? Bueno, ¿lo llama usted o lo llamo yo? No, pues lo llamo yo, pero... ¿Sabes qué? Préstame tu celular que con el afán se me quedó en la oficina Ay, a mí también Bueno, pues llamemos de un público Bueno, sí Venga, cambie No, no quiero ver a nadie Quiero estar sola Martín ¡Quiero estar sola, mamá! Mi hijo, usted y yo hace mucho no hablamos de madre a hijo A ver, hablemos Estoy muy desilusionado de la vida ¿Pero por qué? ¿Qué le pasa? Mamá, dígame una cosa, yo soy feo Ay, mi hijo Para una madre no hay hijo feo Además, la belleza viene de adentro Del corazón, de los sentimientos Y usted en ese aspecto es un hombre muy bello Y en el otro aspecto No te diga nada más Con ese gesto me contesto todo Soy un monstruo, soy un engendro ¿Por qué me tocó vivir en un mundo donde lo único importante es la belleza? Es suyo Ya voy a estar lista Te vas a aburrir Ay, no Yo nunca me aburro contigo Sí Pero, perdíteme un momento Disculpa Sí Aló Sí, sí, sí ¿Cómo está? ¿Cómo? Sí, sí, no hay problema Yo voy para allá ¿Qué pasó? Mamá, yo creo que cometí un terrible error contigo Está hablando conmigo ¿Qué? No, nada ¿Qué pasó? Yo no sé cómo decirte esto De la única manera como se dicen las cosas Directo y al grano No sé por qué presento lo peor Pero quiero saberlo y quiero saberlo ya ¿Y vos, Sandra? ¿Cómo va todo? Ahí, más o menos ¿Y la culebra? Enroscada ¿Cuál culebra? ¿Su señora madre? No, precisamente Pero de ella sí le tengo noticias, ¿sabe? ¿Qué le pasó a mi mami? Que en este mismo instante Debe estar metida en el problema de su vida ¿Por qué? Cuéntale usted, Sandra Pues imagínese que cuando llegamos a eso Había una aglomeración Y hasta ambulancia llegó No, ¿se maluqueó mi mamita? No, su mamita maluqueó a don Beto No, no, no ¿Cómo así? Parece que a su mamá Se le estallaron las pepas en más momentos Entonces se le salió la salvaje Que hay en ella Y para mí Mató al viejito Papá de su ex ¿Qué? Yo espero que le des a esto Su justa dimensión Si por lo menos me explicara ¿Qué es esto? Yo creo que en los últimos días Te has dado cuenta Que las cosas entre los dos No fluían como antes Pero todo eso Tiene una explicación Y es lo que me va a decir ahora Pues no le demos más tiempo al tiempo Hable No voy a contestar No, de todos modos hazlo Puede ser algo importante No conozco el número Contesta de todos modos, ¿sí? ¿Aló? La mamá es Ofelia Doña Ofelia, ¿cómo le va? Mire, qué pena con usted Pero en este momento estoy muy ocupada Si quiere yo la llamo más tarde Y hablamos Amada, esto es urgente No tiene espera Señora, yo estoy acostumbrada Que con usted todo es urgente Pero resulta que hay otras personas Que también tenemos vida Y... Se trata de su papá ¿Mi papá? ¿Qué le pasó? Tuvo un accidente ¿Un accidente? ¿Pero cómo? ¿Cuándo? ¿Qué tiene? ¿Qué dicen los médicos? No, no puede ser Alguna de ustedes dos Debió acompañar a mami No debieron dejarla ir sola ¿Y complicaron la vida? No, papito Después lo meten a uno en líos Eso es causa de complicidad Es que el asesinato premeditado Lleva como 20 años de cárcel Leonardo, pobrecita Doña Ofelia Por Dios, no diga eso ni en chiste Ay, mi hijito, yo no sé Pero ese señor salió aquí En camilla y tieso Y el adicto, el adicto, el adicto salió Mira, Leonardo Es mejor que se vaya consiguiendo un abogado Váyase preparando Porque a esa señora Le van a dar cadena perpetua Y mínimo la meten En una cárcel de máxima seguridad Sí, ¿cómo no? ¿Qué más tú quisieras? Pero yo estoy convencido De que mi mami es inocente ¿Aló? Soy yo Mami, ¿qué hiciste? Por lo visto ya le contaron ¿En qué estación de policía estás? Ay, ¿qué estación de policía? Ni que he hecho cartos Estoy aquí en el hospital central Esperando noticias del viejo cacreco de Beto Otero ¿Y don Beto está vivo? Parece que sí Estoy perdiendo efectividad Antes tenía un e-prash Cercano al 80% Ay, Dios mío, gracias a Dios Pero los médicos No me han querido decir mucho Tú quédate ahí Y no hables con nadie Mucho menos con la policía Tienes derecho a guardar silencio Y todo lo que digas Será usado en tu contra Voy para allá